Se le quemaron los frijoles. Y aparte de eso, llegaron los bomberos. Dicen que había mucho humo en su casa y que sus vecinos se asustaron y llamaron a los bomberos, ya que pensaron que se estaba quemando su casa. Los bomberos llegaron, pero lo único que encontraron fueron los frijoles quemados. Su familia dice que es normal y que siempre se le quema la comida.